Yo me ofrecía el servicio comunitario tres veces. La primera vez fue en los ochentas, cuando la gente quería ver una reforma de presupuestos en el condado de Santa Bárbara, y también he servido en la mesa de supervisores en el mismo condado, en el año de 1986 hasta 1994, donde conseguí todas mis metas. En efecto, la revista gubernamental me eligió como uno de los mejores oficiales públicos en el país en el año de 1992. Yo trabajé con el senador John McCain hace dos o tres años para que el Congreso pasara un tipo de reforma inmigratoria, y siempre apoyo esos esfuerzos, como el programa Bracero, o caminos legales a la ciudadanía, y otras alternativas que pasan por el Congreso, pero apoyo 100% que los que están trabajando ilegalmente y no hayan cometido un crimen, que se les dé un camino para la ciudadanía, o permiso del programa H-2A para que trabajen legalmente, y no trabajen ilegalmente. Mis oponentes son apoyados por uniones de empleo público, y nunca mencionan la reducción de labor estatal. Ellos siempre votaron por cortar los presupuestos estatales que ayudan a las escuelas y condados, y en efecto despidieron a trabajadores. Yo soy el único candidato que prometió no apoyar a los cortes de presupuestos que corten la ayuda a nuestros condados y a las escuelas. El 22% de los empleos del estado han sido recortados en los últimos cuatro años, y muchos de mis oponentes votaron por esos cortes.